Saludando a la Lía Social, Carmen Elena Rosero, allá en la Biblioteca La Esperanza, a los niños, las niñas, los jóvenes, jovencitos, los adolescentes, los adultos mayores, usuarios de la Biblioteca La Esperanza, los estamos saludando. Hoy jueves 9 de noviembre de 2023, estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé, con los camperos, con las igualas, saludando a Carmen Elena Rosero, la Lía Social de la Biblioteca La Esperanza, este jueves 9 de noviembre de 2023. Una temperatura de 27 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia, así está la montaña mágica de Siloé, con el cable aéreo de Siloé operando de forma normal, energía normal, acuerdos normal, acuerdos normal, acuerdos normal. Estamos invitando, pues, a todas y todos, para el 5 de diciembre, el Tour Siloé 2023. Y para este domingo, 12 de noviembre, la Trepaton Siloé, que saldrá desde afuera de la Instituto Educativa Juana de Calcio y Cuero, a partir de las 8 de la mañana. Así que, está la carrera, la Trepaton, 4K, 4 kilómetros por la Loma de Siloé, este próximo 12 de noviembre de 2023. Siloé, Silito, Benito, Siloé, Siloé, Siloé en el Facebook, saludando a la líder social Carmen Elena Rosero Sandoval, allá en la Lugoteca de La Estrella. Gracias. Gracias.